Bueno, estamos aquí en otra de coches, un poco más si nos raya en el coche, suelo empezar. Nos cogemos el T20, le damos a listo y somos 15 jugadores. El M16 ha ido uno antes de empezar. Y nada, pues vamos a ver qué tal se nos depara esta carrera. Vamos a ver si no juegan sucio. ¡Quita, hombre! Voy a dar vuelta. Voy a meterme por aquí. Me fío mucho más, ¿eh? Vamos a ver... ¡No! Tío, el entorno este, tío, ¿en serio? Ojalá te entre el karma, macho, tío. Es que así, tío, es imposible jugar, ¿eh, tío? Con la gente guarra. Ya más con el alcanzar, como que va a ser que no, el tío. Alcanzar tiene que afectar al primero, ¿no? A los que van detrás, tío. Tío. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! Venga, hombre, se había estrellado A mí no me jodas, eh Uff, un poco más me lo como Es de paleto gay A Santa Mónica Buena remontada, sí, sí, eh Pero no se puede jugar con gente guarra, eh Puuuuf Es que no se puede jugar con gente guarra, tío En serio, eh No sé cuántos quedan Es que ¿Veis? Si empiezan ellos Yo no me voy a quedar atrás a guarrear, eh Ah, no, Santa Mónica No, hasta el aeropuerto Bueno, quedamos cuartos De momento Ah, quedó cuarto Ah, no, tercero Bueno, quedamos terceros En una carrera donde Para qué variar Guarrean Y no mola, tío Que guarrean Si no saben jugar Que no juegan carreras, tío En serio Si no saben perder Que tampoco juegan carreras Que juegan otra cosa, tío Vamos a ver si acaba ya No llega No llega Por mucho que lo intente No llega El único que va a hacer NF Pues Hasta aquí La carrera Espero que os haya gustado Si es así Abajo en la descripción Tenéis El link de la carrera Si lo encuentro Y En mi Twitter, ¿vale? Un saludo Y adiós Un saludo Un saludo Un saludo